Bueno, hoy tenemos un entrevistado muy particular, es el señor Carlos Moretti, del Frente de Artistas del Borda, porque hay una muestra muy particular de la que él seguramente nos va a contar. ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes. Lili Dávila, de Radio Monk, lo saluda. ¿Cómo estás, Lili? Buenas tardes. Muy bien, por suerte. Cuénteme un poquito qué es esto del Frente de Artistas del Borda y qué es lo que me están por exponer. Bueno, no le estamos por exponer, ya está en exposición. Ya está, perdón, sí, ya está, perdón. Ya está abierta. Bueno, concretamente el Frente de Artistas del Borda es un voluntariado de talleres de arte que trabaja en el Hospital Borda desde hace ya 37 años. Caramba. Sí, 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 es algo bastante antiguo ya, encarado fundamentalmente a un poco redignificar, un poco o mucho en realidad, a redignificar a las personas internadas en el hospital, primero ante sí mismas, porque se demuestran a sí mismos que son capaces, a pesar de la crisis mental que han sufrido o están sufriendo, de producir arte y arte de calidad. Y fundamentalmente redignificarlos en el afuera, porque toda la producción de los talleres de arte del Frente de Artistas no se queda en el hospital, sino que está destinada a ser exhibida fuera del hospital. Y esa salida del arte también provoca la salida física de la persona, rompiendo el aislamiento que impone el sistema manicomial y que en definitiva es aquello por lo cual nosotros venimos luchando desde hace 37 años, que es la desmanicomialización del sistema de atención de la salud mental en todo el país, porque ya está probado que el aislamiento tradicional que el manicomio impone no es para nada terapéutico, sino que por el contrario empeoran las cosas. Y provenía de no querer ver también, ¿no? Encerrarlos para no verlos y no hacernos cargo. Ah, bueno, eso es la tradición. Claro. La sociedad que es la que impone el muro mental más rígido, directamente al enfermo mental, no lo quiere ver, no lo quiere escuchar, lo considera un desecho social de que debe ser apartado, primero porque le tienen miedo y segundo porque no saben realmente cómo tratarlo. Y bueno, entonces el tema es romper ese mudo mental y para eso el Frente de Artistas saca el arte y junto con el arte cerca a la calle, a quienes lo producen dentro del hospital, que si bien el tema está dirigido directamente al enfermo mental, pero los talleres son abiertos y gratuitos para toda la comunidad. De hecho, mucha gente interesada en el tema e interesada en el arte se incorpora a nuestros talleres desde el exterior del hospital, sin tener de pronto nada que ver con la salud mental específicamente, pero viene y colabora con nosotros y contribuye también con su soporte de arte para sostener el esfuerzo de esta lucha desmanicomializadora. Y dígame, Carlos, esta muestra que se puede ver ahora en Mancilla, dos mil novecientos ochenta y tres, ¿estas obras se pueden adquirir o simplemente es a modo de muestra? No, 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 cualquier interesado en adquirir una obra se dirige a nosotros y bueno, la puede adquirir, que es de su gusto. Y ese dinero va a la fundación, digamos, para los materiales, para todo lo que ellos utilizan. Efectivamente, porque nosotros somos una institución independiente, si bien estamos dentro del hospital, pero no estamos incorporados al organigrama del hospital. ¿Y hasta cuándo puede...? Sí, 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 no, dígame. No, no, el tema es que nosotros, si todo lo que se produce por la exhibición de nuestros talleres de arte o la venta, por ejemplo, de un cuadro, eso va... El ochenta por ciento del producido va a manos del artista que produjo la obra. ¿Y hasta cuándo la podemos ver esta muestra, Carlos? Hasta fin de mes. ¿Hasta fin de mes en Mancilla 2983? ¿Y dentro de qué horario se puede ir allí? Perdón, 2982. 2982. ¿Y en qué horario se le puede visitar? Mira, habitualmente es a partir de entre las quince y las dieciséis horas siempre hay gente allí para atender a los visitantes, hasta los diecinueve aproximadamente. Perfecto. Entonces quedamos todos invitados para ver esta muestra del Frente de Artistas del Borda y queda claro entonces que se puede acercar la gente allí para participar de los talleres, aun cuando no sea parte de los pacientes de la institución. Por supuesto, por supuesto. Carlos, yo le agradezco muchísimo este aviso y en otra oportunidad charlamos un poquito con más extensión acerca de la gran labor que hacen allí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de definirlo. Bueno, gracias. Hasta pronto. Hasta luego.